¿Qué onda gente? ¿Cómo le va? Espero que anden bien. Estamos acá en un gameplay didáctico con Vayne, Elodiamante 1 Master. No sé si sabían, hace unos días toqué Promo Master y perdí la promo, gané un game solo, perdí tres. Pero bueno, un look y me jugaron en contra de los nervios, la ansiedad, se podría decir. Pero bueno, no pasa nada. Este fue uno de los games que jugué después de la promo un día después. Una vez que ya recuperé la motivación. Si uno tiene el nivel para subir de liga, gente, uno sube. O sea, es así, no te vas a quedar estancado jugando bien, no existe eso. Así que nada, en este game, gente, me tocó un team bastante, bastante malito. Hicieron contracarro fuerte mis compañeros durante todo el game. Pero bueno, logré cargar el game, se podría decir que 1v9. Realmente jugué un game, no es por soberbio, no es por presumir. Pero jugué un game prácticamente perfecto, salvo por un error grosso y un par de errores menores, que ya los vamos a ver. De haberme equivocado una vez más, yo creo que hubiéramos perdido el game, realmente. Pero bueno, afortunadamente pude cargar el game. Ok, en esta primera parte, gente, nos vamos a entrar en fase de líneas, en control de oleadas principalmente. Y en cómo jugar el matchup. Fíjense que estamos con una Yumi Support, somos una botlane de tradeo, con sustain. Ellos son un Shin y un Pyke, son una botlane de engage. La condición de victoria de ellos es básicamente engancharme a mí o a la Yumi y básicamente reventarnos. Al que enganche el Pyke, lo revientan. Entonces, mi condición de victoria es básicamente tradear sin dejarme enganchar. Ok, conseguir buenos trades. Y a partir de ahí sacar ventaja. Tenemos mejor nivel 1 que ellos. ¿Por qué? Porque somos dos personajes a distancia. Ellos son uno a distancia, uno melee. Entonces nosotros podemos abusar de eso tradeándole al Shin. O al Pyke si es que se acerca, al que esté a nuestro alcance. Fíjense cómo le he tradeo al Shin. Básicamente, cada vez que el chabón se acerca a farmear un creep al agitearlo. No solo presto atención a los minions del Shin que están por morir para agitearlos. Sino mis propios minions. Entonces, cuando un minion mío está por morir. Fíjense, le voy a timear el minion al Shin y le voy a pegar un básico. Un básico o un básico potenciado con la Q. Da igual, lo importante es que le peguemos. Para sacarle vida y no nos dejemos agarrar al mismo tiempo. Ok, ahí estamos a punto de subir a nivel 2 con este minion. Recuerden que en una botlane duo subimos de nivel. Con la primera oleada y 3 minions melee de la segunda oleada. Ok, ahí tocamos nivel 2 y yo me mando. ¿Por qué? Porque tenemos todas las de ganar. Somos los dos nivel 2 versus dos nivel... O sea, ellos dos que son nivel 1. Me le tiro y solamente logro asestarle una Q, no 3 básicos como me hubiera gustado. Lo ideal con Vayne es tradear a 3 básicos. Pegarle básico, básico, Q y proquear la W. Y le sacamos prácticamente la mitad de la vida. Gracias a la runa estrategia ofensiva que sinergiza muy bien con Vayne. Ok, ¿qué es lo que hago ahí? Básicamente veo que ellos suben a nivel 2. ¿Qué quiere decir eso? Que el pike ya tiene el hook. Y le empiezo a tradear. ¿Y qué es lo que hago? Le pego básico, básico y la Q hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque sé que el pike acá no me puede agarrar. Es imposible. ¿Por qué? Porque están estos dos creeps. Que le van a hacer block al hook del pike. El único lugar en el cual puede agarrarme el pike es acá. Entonces yo básicamente lo que hago es tradearle. Y cuando él tira el hook me corro hacia acá. ¿Por qué? Porque acá es imposible que me atrape. Entonces logro asistirle 3 básicos, un cuarto básico extra. Y le bajé prácticamente más de la mitad de la vida, fíjense. Ok, ¿qué es lo que pasa acá, gente? El shin básicamente usó todas sus habilidades para farmearme los creeps extra de mi oleada. Entonces, ¿qué es lo que provocó eso? Fíjense las dos waves. Hay igualdad de minions en las dos waves. Los dos waves tienen la misma cantidad de minions. Salvo este minion que sobra, que ya va a morir. Y que es insignificante realmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Dos oleadas iguales. Se va a pujear la que esté más cerca de la torre. Esta wave está más cerca de su torre. Por lo tanto, esta wave va a tender a pujearse hacia mi lado. Si yo la agiteo, provoco que la wave actúe lo más natural posible. Como esta wave tiende a pujearse hacia mi lado. Porque está más cerca de la torre del shin. Recibe refuerzo de base más rápido que esta wave. Esta wave le va a ganar a esta. Entonces, esto se va a pujear hacia mi lado. Yo la agiteo para eso mismo. Para que esta wave se pujea hacia mi lado. Poder frisear de este lado. ¿Ok? Entonces, simplemente me centro en la agitear. Y evitar que el shin se acerque a farmear. Fíjense, ahí el shin se acerca y le pego un básico. Entonces, la wave se va a pujear hacia mi lado. Al mismo tiempo, impido que el shin se acerque a farmear. Hago que el shin pierda oro. No experiencia porque está en rango. Pero fíjense, cada vez que se quiera acercar, le tradeo. Ahí le pego incluso al pike. No pude asestar de un tercer básico. Mi support quemó ignite. Pero bueno, el shin también quemó exhaust. Si bien no pude matar al pike, le quemé un summoner. Ok, ahí lo que hago es, veo que el pike gastó estúpidamente el hook en el cannon. O sea, tiene el hook en CD. Y básicamente le hago all-in. De tres básicos lo mato. Un básico, dos. Está a un básico y se muere. Y bueno, básicamente failé como los mejores. O sea, tiré el flash tarde. El pike llegó a dañar. Si hubiera tirado el flash antes, capaz le pegaba. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Veo que ellos se mandan bruscamente hacia adelante. O sea, pasaron de estar, fíjense el shin. Pasaron de estar jugando casi bajo su torre. Ok, a la defensiva. A mandarse bruscamente hacia adelante. ¿Qué quiere decir eso? Por más que yo no tengo visiones, obvio que está viniendo Nidalee. Fíjense, efectivamente, ahí apareció. Porque, o sea, se notó en su forma de actuar. Se mandaron bruscamente hacia adelante luego de haber estado jugando pasivo todo el game. Eh, es obvio que viene el jungla. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? No tengo flash. Lo gasté acá en un fail tremendo. Podría haber matado al pike ahí, pero bueno, manqué. Errores que pasan, cosas que pasan. Y simplemente me limito a esperar la wave. Fíjense, no me adelanto ni siquiera al agitear. Porque sé que el pike puede agarrarme y sé que la Nidalee puede venir. Entonces, simplemente me limito a esperar esta wave. Sé que esto se va a pushear hacia mi lado. Por lo que les dije recién, hay superioridad de creeps ahora mismo con respecto a mi wave. Más cerca de la torre del shin. O sea, esto tarde o temprano se va a pushear hacia mi lado. Y ahí puedo empezar al agitear los minions. No hay que desesperarse, gente. Si ustedes saben cómo va a actuar la wave, pueden esperar la wave tranquilamente. No hace falta que se adelanten. Porque ese tipo de errores, adelantarse cuando no tenés que adelantarte, provoca muchas veces que pierdas línea. Que el jungla te banquee o que el support enemigo te inicie. Fíjense la wave que se formó, como les dije. Se formó una gran wave que se eslopulló hacia mi torre. El enemigo puede aprovechar esta situación. Esto se llama tener prioridad de línea. Me colapsaron la wave contra la torre. Yo no puedo frisear esto porque es demasiado grande esta wave. Entonces, el enemigo ahora mismo tiene prioridad de línea. Y ellos pueden usar esta prioridad para una gran variedad de cosas. Pueden ir a guardear. Pueden ir a apoyar al jungla para sacar al gangrejito. Pueden sacar dragón en caso de que el dragón esté. Acá todavía no salió, digamos. O pueden baquear. Que es lo que hizo el shin, me parece. A ver, efectivamente. El shin está acá baqueando. Yo no puedo baquear en este momento porque no puedo perder esta wave. Tengo que farmearla sí o sí. Y tampoco puedo baquear luego de farmearme esta wave. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que va a pasar? El shin colapsó toda esa gran wave contra mi torre. Entonces, reseteó la lane. Entonces, un reset provoca que la wave rebote. O sea, esto ahora va a tender a pujearse hacia la torre de shin. ¿Ok? Entonces, yo no puedo baquear. Si yo baqueo, voy a perder toda esta wave a manos de mis minions. ¿Ok? Y cuando yo vuelva, voy a encontrar esto pujeado del lado del shin. ¿Por qué? Porque, como dije antes, esto tiende a pujearse. ¿Ok? Entonces, cuando vuelvo, voy a encontrar la wave del lado del shin. Y el shin podría llegar a frisearme. Yo voy a tener que jugar adelantado. Y podría comerme gang de la nidalee. Podría iniciarme el pike. Además de que voy a perder un montón de creeps. Entonces, tengo que sí o sí colapsar la wave contra la torre del shin antes de baquear. Si no, no puedo baquear. Entonces, nada. Lo que hago acá es básicamente la hitear. De modo que se forme una gran wave. ¿Ok? Esto se va a pujear sí o sí. Entonces, lo que hago es la hitear para ralentizar el pujeo lo más posible. ¿Qué es lo que quiero hacer acá? Formar una gran wave. ¿Ok? Una super wave. Fíjense los minions que se están juntando. De modo que se forme una wave tan grande. Que el shin no pueda detenerla y que colapse contra su torre para así poder yo baquear. Lo mismo que hizo el shin hace un ratito. Que me formó una gran wave. Colapsó. Yo no pude frisearla. Y el shin baqueó. Eso mismo quiero hacer yo ahora mismo. Entonces, simplemente me limito a la hitear los minions. Y fíjense lo que pasa acá. Es tan grande el wave clear. O sea, es tan bueno el wave clear que tiene shin. Tiene mucho más wave clear que bane. Que me limpie toda la wave. No pude colapsarla contra la torre. Bane es uno de los ADCs con menos wave clear del juego. Es terriblemente malo su wave clear. Su limpieza de oleadas. Limpio oleadas muy lento. Tardás muchísimo. Entonces, esto básicamente ya se reseteó. Murió toda mi oleada. No a manos de la torre, sino a manos del shin. El shin cumplió el papel de la torre, digamos. Y esto, de nuevo analizamos la wave. Igualdad de minions. Más cerca de la torre del shin que de mi torre. Esto va a tender a pujearse hacia mi lado. Ok, acá quedó un poco mal parado. No pude dochear el hook del pike. Intenta iniciarme. El shin está lejos como para hacer follow inmediato a esa jugada. Erra la W. El pike erra el stun. Se quedaron sin CC. Y queda el pike prácticamente al lado mío. Lo stuneo. Flashea para intentar escapar. Y lo termino matando. Saqué una kill. De un error mío, eh. Me paré mal. El shin estuvo lejos como para hacer follow. El support quedó mal parado. Falló el stun. Y lo termino matando. Aparte de que quemó flash. Acá cae la nidalee. No me hace este lanzazo. Y fíjense lo que hace. Se pone a ayudar al shin a pujear la wave. ¿Para qué? Para que yo no pueda vaquear. O sea, básicamente me empujó toda la wave. Para que yo me tenga que quedar en línea. Mientras el shin vaquea tranquilamente. Ok. Hasta ahora no pude vaquear una sola vez. Y esta es la segunda vez que vaquea el shin. Yo me tengo que quedar sí o sí. Y es más. Ahora tengo que pujear esto. De vuelta para la torre del shin. ¿Por qué? Porque de nuevo no puedo vaquear acá. Entonces me pongo a dejar pujear. Con ayuda de la yumi. Fíjense lo lento que pujea Vayne. De vuelta. Yo no puedo vaquear acá. Y dejar esto así. Porque esto se va a pujear hacia la torre del shin. Si yo dejo esto así. Iba a perder esa hueva a mano de mis minions. Y la lane se le iba a frisear acá al shin. Ahí falló el canon. By the way. Y ahora mismo hay superioridad de creeps. Con respecto a los míos. O sea esto. Fíjense la web que formó. Esto se va a pujear hacia mi lado. Vuelve el pike. Simplemente tengo que esperar la web. No tengo apuro. Sé que esto se va a pujear. Hacia mi lado. Podría intentar frisear esta web incluso. Fíjense lo mismo. De nuevo el concepto de prioridad. El shin pensó que colapsó la web bajo mi torre. Ok. Entonces. Él podría aprovechar esta oportunidad. Esta ventana de oportunidad. Para guardear. Para apoyar al jungla en el cangrejito. En caso de que esté. Para sacar dragón. Incluso si el jungla está dando vueltas cerca. Calea dragón. Y lo hacen. Yo no puedo contestar a eso. Porque tengo esta web encima. Ok. Y no puedo perder una canon web y un montón de casters. Básicamente perdería un montón de oro y experiencia. Sin embargo. Fíjense. No. O sea. La web no colapsa. Ok. Porque la puleo. Es decir. La tanqueo un poquitito. Para que no colapse. Hasta que llegue mi web de base. Entonces. Esto se congela acá. Ok. Entonces. Conseguí frisear esto acá. Al menos por un momento. El Jin se desespera. Intentando pegarle a la web lo antes posible. O sea. Lo más rápido posible. Para tratar de colapsarla. Mi jungla que viene cerca. Que andaba cerca. Aprovecha. Ok. Viene. Aprovecha que el Jin está adelantado. Y mete un gansito. Y esto fue con puro control de oleada gente. Le quemamos flash al Jin. Stuneo al pipe contra la pared. Y lo terminamos reventando. Y todo gracias a que. A que logré que el Jin no colapse la web. Se la frisee acá. Tuvo que adelantarse. Ok. Y lo terminamos reventando al pipe. Le quemamos flash al Jin. El Jin está sin flash. Y fíjense que es lo que pasa ahora. Ok. Que va a pasar acá gente. Yo acá tengo tres opciones. Fíjense a simple vista primero. Cómo se va a comportar esta web. Eso siempre se tiene que fijar. Luego de que sacaron ventaja en bot. Para saber cómo manipular la web. Qué hacer con la web. Yo acá tengo tres opciones. Hay una canon web del Jin en camino. Y hay una canon web mía en camino. Fíjense los clips que están en línea. Hay tres casters rivales. Full vida. Contra dos casters míos. Que ya se están por morir. Estos dos casters no cuentan básicamente. Se van a morir. Antes de que estas dos canon webs se choquen. Y fíjense dónde se van a chocar. Se van a chocar más de mi lado. Que del lado del Jin. Va a haber superioridad de minions. De la web del Jin. De mi lado. Eso va a provocar. Que las webs se friseen acá. De mi lado. O sea si yo vaqueo. Voy a dejar la web friseada acá donde está. ¿Ok? Y el Jin va a perder toda esta web. A manos de sus propios scripts. ¿Ok? Entonces cuando yo vuelva de base. Voy a encontrar la web friseada de este lado. Y cuando el Jin vuelva. Si es que vaquea al mismo tiempo que yo. Va a encontrar la web de él adelantada. Se va a tener que adelantar. Y se puede comer otro gang. Esa es la primera opción. Y es la mejor opción. En caso de que vaqueemos. La segunda opción. Es la que haría. Yo creo. La mayoría de los AD carries. Que es básicamente hardpughear. Pedirle ayuda al jungla. Para pughear lo más rápido posible. Colapsar la web. Y vaquear. ¿Qué es lo que se hace? En el oajo básicamente. Siempre. Se pughea y se vaquea. No es necesario siempre. Como habrán visto. Ahora. La tercera opción. Es la que yo voy a hacer ahora mismo. Entonces. Yo dejo la web como está. Sé que eso se va a frisear. Kaleo Drake. ¿Por qué Kaleo Drake? Porque está el Pyke muerto. Entonces. Podemos sacar el Drake. Somos tres. El Jin no puede contestar. Al Drake. Estamos viendo a la Nidalee en medio del mapa. Entonces. Vamos al Drake. Sin embargo. ¿Qué es lo que pasa? La Nidalee estaba gankeando al Yasuo. Que estaba bajo de vida. O sea. El Yasuo muere. La prioridad de medio. La tienen ellos. En este momento. ¿Qué quiere decir eso? Se cancela la call de Drake. El Yasuo acaba de morir. No tenemos prioridad de medio. Si bien tenemos prioridad de bot. El jungla y el medio están acá. Pueden contestar al Drake. Junto con el Jin. Vuelve el Pyke de base. Se cancela la call de Drake. ¿Y qué es lo que pasa? El Jin. Para evitar que yo le freezee acá. Se pone a harpuchear. ¿Ok? Se adelanta. Pensando que fuimos a hacer el dragón. Y nos volvemos los tres. Para ir a agarrarlo. Y lo terminamos reventando. Básicamente. No es necesario que yo gaste R. Lo terminamos reventando. La kill se le lleva a Elise. Y en este momento. Si podemos hacer el Drake. Kaleo Drake. Desesperadamente. Dejo la web como está. Como verán. La web se freezeeó. El Jin no logró colapsarla. ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? El Jin va a perder esta web. A manos de su propia web. A mí me va a quedar la línea freezeada acá de este lado. Yo Kaleo Drake. Fíjense que la Elise estaba baqueando. Dudó al. Digamos. A la call de Drake. Al principio no quería. Pero teníamos ventaja. O sea. Acaba de morir el Jin. El Pyke solo no iba a contestar al Drake. Y la Annie estaba acá ocupada. Farmeando. Estaba low mana. Seguramente ya había gastado la ulti. No iban a poder contestar a este Drake. ¿Ok? Este Drake está prácticamente regalado. Y la Elise ni siquiera lo caleó. Lo caleé yo. O sea. La Elise estaba acá en este bush baqueando. No sé por qué dudan tanto los junglas a veces. Eso es lo que me pregunto. A veces tenés prioridad de bot y los junglas no aprovechan para sacar el dragón. No entiendo ese tipo de cosas. Fíjense como la Nidalea acaba de sacar el heraldo. O sea. Estaba en top. El dragón estaba prácticamente free. Fíjense. Imagínense que hubiera pasado. Si le hubiera hecho caso a la Elise y hubiera baqueado. El dragón. O sea. Íbamos a desperdiciar esa ventana de oportunidad que teníamos para sacarlo. Ahora. En este momento yo no puedo baquear de nuevo. Si bien tengo a la web friseada. El Jin ya vuelve. Si yo baqueo al Jin. Me pusee a la web. Pierdo completamente. Todos estos creeps. Entonces me veo obligado a quedarme. Ya no puedo frisear más. Me terminó de pushear el Jin. Tampoco puedo baquear. Por lo mismo. Esta web se va a pushear. Tengo que colapsar. Ahora sí para baquear. Ok. Sin embargo. ¿Qué es lo que hago? No me desespero y harpucheo. ¿Por qué? Porque el Jin tiene webclear. Me va a cagar el push. Fácilmente. Entonces simplemente me queda la hitear. Esto es una cagada. Porque el Jin acaba de volver de base comprado. Yo no compré todavía. Entonces no puedo pelearle 2v2. Siendo que yo no compré el Jin. O voy a tirar toda la ventaja a la mierda. Entonces tengo que aguantarme a que él me pusee. Y me pusee una y otra vez. Sin poder pelearle. Hasta que venga el jungla básicamente. La otra opción sería baquear. Ok. Y perder una web completa de estas. Lo cual. A ver. Es worth porque voy a volver de base comprado. Si bien voy a perder una web. Voy a volver de base comprado. Voy a poder pelear el 2v2. Y sacar ventaja. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Van a ver. Ok. Ahí como verán. El Jin pusee a una y otra vez. Para que yo no baquee. Yo no puedo baquear sin perder experiencia. O sea. La única forma en que baquee sin perder experiencia. Es que venga el jungla. Matemos al Jin. Pusee. Y ahí sí puedo baquear. Si no. Tengo que arriesgarme si o si a perder una web. Y realmente no quería perder una web en este momento. Ahí viene el Yasuo a tratar de hacer roaming. Sin embargo el Jin se da cuenta. Los dos se dan cuenta y se van. El Yasuo tiró una EQ acá. En medio de frustración. Como al haber rotado al pedo. Y nada. Eso me ayudó básicamente a hardpusear esto. Yasuo es un champion que pusea súper fácil realmente. Entonces nada. Me farmeo rápido a la web. La granada esta ralentiza el puseo. Y ahí encuentro una ventana de oportunidad para baquear. Me alejo rápidamente. Ok. Ahí la web ya se reseteó prácticamente. El Jin la mató por completo a la web con sus habilidades. Y yo aprovecho para baquear. Ok. Baqueo. Y el Jin obviamente se da cuenta y me harpuchea para que yo pierda esta web. Fíjense la limpieza oleada que tiene Jin. Que perdí. Terminé perdiendo igualmente una web. A manos de la torre. Pero bueno. No podía seguir así en línea. Acá el pike se equivocó. Intentó framear a Mei. Y lo terminaron matando. Si bien mató a la Elise. Pero bueno. Son cosas que pasan en solo queue. Ok. Son errores de solo queue. Ok. Yo acá estoy hardpuseando. ¿Por qué estoy hardpuseando? Porque sé que el pike acaba de morir en una rotación estúpida que hizo. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Yo al hardpusear sé que el Jin va a volver de base. Ok. Va a volver a línea. Y va a volver él solo. Sin el apoyo del pike que acaba de morir. Entonces. ¿Qué es lo que hago? Veo al Jin llegar. Ni bien no veo llegar. Me le mando bajo torre. ¿Por qué? Porque sé que puedo divearlo. Tengo ventajas numéricas sobre él. Estoy con mi support. Ok. Y tengo el summoner exhaust que le quita daño a él. Él también tiene exhaust. Sin embargo. Tengo a mi Yumi que me pude gelear. Tengo a mi Yumi que puede tirar R. Pude tirar ignite. El dive es inminente. Entonces yo. Lo primero que hago es. Tirarme bajo torre para que la Yumi se rescate. Que lo quiero divear. Y obviamente. Lo retraejarle digamos mal. Le tiré la E contra la pared. R. R y Yumi también. Le hicimos mierda. Y vuelvo por el mismo lado. Siempre traten de volver por el mismo lado. ¿Por qué no por acá? Porque de acá puede salir Nidalee. Puede salir el midlaner. Incluso si roto a ayudar al ADC. Ok. Entonces siempre que se pueda. Tienen que tratar de volver por el mismo lado. Y si no. Bueno. La frutita de acá. Pero en este caso. Pensé que por ahí. O sea. La Nidalee no la había visto en el mapa. Pensé que podía estar por acá. Pero bueno. Nada. Gracias a esta kill. El gym pierde todo. Esta canon web. ¿Los dives son la mejor forma gente? Actualmente. De sacar ventaja en early. Divear al ADC enemigo. Lo hace perder experiencia. Y nos hace a nosotros sacar placas. En lo posible hay que divear con ayuda del jungla. Pero si la ADC está solo. Lo podemos divear con nuestro support. Entonces como verán. Sacamos dos placas. Yo acá me engolosiné. Tratando de farmear esta web. Y meter esta web también bajo torre. Para que el gym pierda todo. Y no me había rescatado del DP. Que tiró el Urgot. El Pyke se manda. Yo todavía no me había dado cuenta. Creí que no sé. Que el Pyke. Me estaba boludeando. Y empecé a pegarle. Y me salió el Urgot de atrás. Y bueno. El Pyke se llevó las dos kills encima. Con la R. O sea. Le dio todo el oro al Urgot. Fue una cagada esto realmente. Fue un throw. Más o menos un throw de mi parte. Fue el error más grosso. Que cometí durante la partida. Cayó el Urgot fideado. De la top lane. Nuestro NAV estaba jugando un game. De mierda prácticamente. O sea. Le estaban ganando línea. Y encima. El Urgot te peó. Y nada. Básicamente me rompió el orto a mí. A mi support. Pero bueno. No pasa nada. Son cosas que pasan en solo. Fíjense que el error ahí. Fue hacer oversteen. O sea. Las placas estuvieron bien. Era irme. Pero bueno. Quise meter otra wave más bajo torre. Y me terminaron matando. Eso que les permite a ellos. Básicamente perdí una wave. Ahora el gym me puede seguir pujeando. Voy a perder otra wave. El enemigo tiene prioridad sobre la jungla de Botside. Porque yo estoy muerto. Mi Yumi también. Ok. Además de regalar un montón de oro al enemigo. Y además de regalar al dragón. Porque no lo voy a poder pelear. Estoy muerto. Y el dragón está por salir. El Narn no puede sacar ventaja en el top. Porque está la Annie. Y nada. Básicamente le salió todo perfecto al team enemigo. Mataron a nuestro jungla acá. Flashó encima. Y nada. Básicamente se tilteó todo el equipo. Yo traté de mantener la calma. No hice ningún esfuerzo por pelear este drag. Porque sabía que ya estaba perdido. Estoy perdiendo parte de esa web. Me puso el shin. Yo esos dos minions me chuparon un huevo prácticamente. ¿Por qué? Yo lo que hago acá es eliminar la visión sobre este bush. Ok. Sé que el shin va a volver a línea. Sin el pike. Ok. Porque el pike acaba de participar en el quilombo de acá. También me había matado a mí y a la Yumi acá. Entonces todavía no vaqueo. Él necesita vaquear para comprar. Y sacar provecho de todo el oro ganado. Entonces sé que el shin va a volver solo a línea. Y lo espero acá. Digamos rompí el guarda acá. Puse el ping. No tiene visión sobre esto. Sé que el shin se va. Digamos va a intentar pushear esto solo. Entonces básicamente aparezco. Lo inicio. Lo tryhardeo. Y lo terminé matando. Ok. Eso fue recontra tryhard. Pero bueno. Nada. Básicamente. Ahora mi ventaja sobre el shin es inminente. Le pusheo. Obviamente le har pusheo. Él va a perder todo esto. Es una canon wey prácticamente. O sea. Una web común y el canon que era de otra wey. Nada. Anyway. Va a perder todo. Bueno. Y el Shasuo como gran acaba de morir en medio. La Yumi casi se muere. No. Mi team estaba full inting. Realmente. Paqueo inmediatamente. El. El. No había visto esto. No. No había visto eso amigo. No. Mi team estaba full inting. Mirá. Mirá la Yumi. Nada. Y sacada la Elise mató a. A su jungla. La Elise era la única que estaba jugando. Más o menos bien. Y bueno. La Yumi. Pero la Yumi. Bueno. O sea. Tenía que estar encima de un campeón. Y ya. Pero la Elise. Era la única que estaba jugando. Un game como la gente. Digamos. Bueno. Acá recetigué la web. Vuelvo a línea. Y vuelvo con el mismo objetivo. Matar al Shin. Y tratar de culeármelo. Cada vez que esté solo. Es free kill el Shin para mí. Cada vez que está solo. Lo mismo. Me mantengo fuera del alcance. De visión de los minions. Sin embargo. El Shin me había pusheado rápidamente. No puedo matar al Shin. Y obviar esta web. Porque perdería un montón de experiencia. Murió la Yumi. ¿Cómo murió la Yumi? ¿Cómo murió la Yumi? Si estaba encima de la... Ah. Murió la Elise. Ay. Dios mío. Amigo. Qué team más malo me tocó. Ok. Yo acá me escondo acá. ¿Para qué? Para. Digamos. Detectar cualquier error. Eh. Digamos. Cualquier adelantamiento del Shin. Que me pueda conducir. Digamos. A matarlo. Tengo que me aprovechar y matar al Shin. Cuantas veces. Eh. Pueda. Siempre que esté solo. Para tratar de sacar el máximo oro posible. Y denegarlo. Por lo menos el equipo enemigo va a tener uno menos. Que va a ser el Shin. Sin embargo. De nuevo. Me pusheó rápido. No pude. Eh. No se adelantó. Y bueno. No pude matarlo. Y acá. ¿Qué es lo que hago? Esto de vuelta se resetea. El Shin de vuelta va a querer volver a pushear esto. Y yo me adelanto a él. ¿Y qué es lo que hago? Vengo por acá. Rompo la visión de este bush. Para poder flanquearlo desde acá. Y fíjense lo que hago acá. Fíjense como rompí este ping. No me quedé quieto pegándole al ping. Rompí el ping. Quiteando hacia este lado. De forma que el Shin. Piense que me estoy yendo a medio. ¿Ok? Que estoy rotando a medio con mi equipo. Sin embargo. Una vez que rompo el ping. Y acabo con la visión. Sobre esta zona. Vuelvo para bot. Entonces me quedo fuera de la visión del Shin. Esperando cualquier adelantamiento de su parte. Y ni bien veo que se adelanta. Me le mando de vuelta. Lo tryhardeo de vuelta. Lo diveo. Le tiro exhaust. Para tratar de digamos mitigar su damage. Ya que me estaba pegando la torre. Y bueno. De vuelta. Harpucheo. Bueno gente. Básicamente eso quería explicar. En esta primera parte. Básicamente como controlo las waves. Como juego el matchup. Como me abuso del Shin. Una vez que tengo más ventaja que él. Es un champ sin movilidad. Vayne es un duelista. Fácilmente le gana a un Shin. En igualdad de condiciones. 1v1. Y vaqueo. Y la Annie tiene que rotar bot. Para recibir esta wave. Y la Annie tiene que rotar bot. 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 Y la Annie tiene que rotar bot.